Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy un super clásico navideño, panettone o pan dulce, en esta ocasión de chocolate. Y lo voy a hacer súper fácil para que te quede espectacular. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Lo primero, los ingredientes. Mira, necesitas harina de repostería, harina 4.0, cantidad 350 gramos. Vamos a hacer un pan dulce, un panettone de medio kilo. También leche en polvo, una cucharada de leche en polvo. Si no tienes leche en polvo, no pasa nada. Este ingrediente siguiente, que es el agua, que siguen 55 mililitros, lo sustituyes por leche. Levadura fresca, yo voy a usar 15 gramos de levadura fresca. Si usas seca, 3 gramos. Azúcar común, cantidad 30 gramos. También voy a usar azúcar invertido, que ya la hice en el canal. De estos 30 gramos también, pero que si no tienes, no tienes ganas de hacerla, usa miel. Dos huevos. Ralladura de limón y ralladura de naranja. 20 mililitros de aní o de vermú blanco. Le vamos a poner también media cucharadita de sal. Y la materia grasa, que es mantequilla o manteca, 80 gramos. Genial, le empezamos poniendo en un bowl la harina y la leche en polvo. Ahora vamos a mezclar bien estos dos ingredientes. Bueno, si no quieres usar leche en polvo porque no la usa, pues directamente no se la ponga. Y en lugar de poner ahora el agua, vas a poner leche común. Levadura fresca. A mí me gusta más usar la fresca. Y fíjate, siempre hago esto. La desmorono primero con los dedos para cerciorarme que está en condiciones. Si se quedara hecha una plastilina, pues te recomiendo que la deseches porque casi casi seguro que no va a estar activa ya esa levadura. Bueno, lo mezclamos bien todo esto y vamos a añadir lo siguiente. También el azúcar, que si recuerdas son 30 gramos. También los huevos. Un huevo y otro huevo. Huevos tamaño mediano. El azúcar invertido, que aquí arriba te dejo el link por si quieres ver el vídeo y hacerlo. Y si no, ponle miel. También el anís o el vermú blanco. Y la ralladura de la naranja y la ralladura del limón. Siempre solamente la parte de color. En el caso de la naranja o en la parte amarilla del limón, sin llegar a rallar lo blanco porque esa parte no amargaría. Y evidentemente no lo queremos dentro de nuestro pan dulce o panetones. Mezclamos bien ahora toda esta parte. Primero le damos una batidita a los huevos para que se integre bien todo. Y vamos a integrarlo como hacemos en todos los panes. Y mientras que yo me quedo aquí, te recuerdo que tienes aquí abajo el botoncito para suscribirte. Y la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Que como ya sabes, si has pasado ya por aquí por el canal y si no te lo digo ahora. Estoy subiendo martes, jueves, sábados recetas de todo tipo. Recetas dulces, saladas, hago panes, hago pizza. Estoy haciendo un montón de recetas navideñas este año. Que bueno, espero que te encanten, que las compartas todas. Porque me ayuda muchísimo también cuando las compartí. Llega mucha más gente. Y te agradezco de corazón y te mando un beso. Y bueno, continuamos. Una vez que ya está así, a medio integrar, añadimos la sal. Sal fina, media cucharadita. Y también la mantequilla la vamos a pomar. A mí se me ha pasado un poquito de pomada. Pero mira, no pasa nada. La he metido en el microondas y se me ha ido un poquito los segundos. Y nos sirve perfectamente igual. Y vamos a acabar de integrarlo todo. Primero, con la rasqueta, vamos a estar. Y en el momento que tenemos la masa así, anillo afuera y a amasar. Es una masa bastante, bastante blanda. Entonces voy a enseñarte un truco para que te sea más fácil de amasar. Mira, en el momento que la tienes así, te va a ayudar con un poquito de harina para hacer una bola. Pero muy poca harina. Simplemente para que nos ayude a formar la bolita. Y le vamos a poner el bowl por arriba y la vamos a dejar descansando 10 minutitos. En esos 10 minutos, la masa se ha hidratado, se ha relajado. Y pues bueno, ahora fíjate cómo se pega la mitad que se pegaba antes. Es una masa que vamos a amasarla de esta manera. Con el amasado francés. Que si no lo has visto, pues bueno, te explico muy fácilmente cómo es. Que simplemente agarrarlo por los costados, doblarla, agarrarla, doblarla y así. Tocándola lo menos posible. Pues bueno, amasa durante 10 minutos, 15 minutos. La masa resultante tiene que ser como esta que has visto aquí. Bastante lisita y que ya no se pega nada, nada a la mesa. Ponemos nuestro bowl con el chorrito de aceite, papel, film por arriba o una bolsa. Lo que tenga y lo va a dejar que doble volumen. Mientras que dobla volumen, que será en torno a hora y media, dos horas. Dependiendo de la temperatura de tu cocina. Vamos a agarrar chocolate. El relleno puede ser a tu gusto. En este caso yo voy a ponerla bien, bien de chocolate. Estoy usando un chocolate de cobertura. 200 gramos. Y mira, lo corto así en pedacitos bastante grandes. Que al cortarlo así a grosso modo, pues te van a quedar unos más grandes. Otros más chiquitos. Entonces pues luego va a quedar un panettone riquísimo. Vamos a preparar el molde. Para todos los que viváis en algún país donde no haya moldes para panettone o sean excesivamente caros, como en mi caso. Que los venden por Amazon, pero es una barbaridad. Pues mira, vas a agarrar un molde, un molde normal. Y lo vas a forrar con papel de horno. Tan sencillo como esto. Ya tienes tu molde para pan dulce listo. Bueno, pasó el tiempo. En torno a una hora y media estuvo este. Y lo vas a desgasificar. Fíjate, la masa como ya cambió totalmente. Es una masa que ya no se pega nada. No necesita harina en la mesa para estirarla ni para desgasificarla. Y es muy cómoda ya de trabajar. Vamos a poner todo nuestro chocolate. Acuérdate, 200 gramos que le puse. Aparte de los 200 gramos, también tenía por ahí un culito de una bolsa de chips. Y se la puse. Y también le voy a poner un puñadito de los crunchy estos de chocolate blanco y negro. Que le van a quedar también muy bien. Bueno, aquí ponle ya lo que quieras. Le puedes poner M&M's, le puedes poner la casita, le puedes poner lo que se te ocurra. Y lo vamos a enrollar así. Como si estuviéramos haciendo un pan de molde. Y para que queden bien bien separados, todo nuestro relleno lo vas a cortar en 4, 5, 6 partes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ponemos una sobre otra con la parte cambiada. El costado por un lado, luego el costado por arriba, luego para un lado, como ves aquí. Y luego así. Y ahora acabamos de unirlo todo bien. Vamos a hacer que nuestra masa cubra todo, todo este chocolate. Tampoco tiene que ser una cosa súper prolija. Porque luego nos va a quedar un pan dulce que le va a salir el chocolate para afuera. Y va a ser chulísimo porque aparte este no lo vamos a decorar. Lo llevamos a nuestro molde de pan dulce, si es tu caso. O a este molde como tengo yo. Y lo vas a tapar con el mismo film que usamos antes. Y lo vamos a dejar levar hasta que doble el volumen. Este puede ser que tarde un ratito más, 2 horas, 2 horas y media. Porque ya tiene muchísimo peso nuestra masa. Mientras que eleva, vamos a precalentar nuestro horno. Y le vamos a poner una bandeja de agua en la base. Temperatura, que lo vamos a precalentar a 170 grados. Fíjate, ya duplicó volumen nuestro panetón y ya lo tenemos listo para ir al horno. Lo vamos a introducir en nuestro horno que ya está con bastante vapor. Porque pusimos la bandeja. Y vamos a bajar la temperatura a 150. Y esta va a ser la temperatura de cocción. ¿Cuánto tiempo? Pues unos 55 minutos. Eso, como siempre, tienes que ir controlándolo. Ponlo con calor solo abajo para que no se dore mucho por arriba. Y cuando pasen los 55, si tienes un termómetro de estos y puedes medirlo, cuando llegue a 94, 95 grados, ya te aseguras que el corazón del pan dulce está perfectamente cocido. Vamos a dejar que pierda un poco de temperatura antes de sacarlo del molde. Y mira, vamos a ver qué tal quedó nuestro pan dulce. Que mira qué pinta tiene estos pedazos de chocolate. A mí me encanta ponerlos así de grandes porque queda chulísimo. Y así, pues tampoco tendría que decorarlo. A mí me gusta así. Si quieres, puedes derretir más chocolate y ponérselo por arriba y ya haces la bomba del pan dulce del año. Y mira el interior. Qué barbaridad. Qué miga tan esponjosa, tan rica que hemos hecho. Aparte, súper fácil y súper rápido. Y como siempre, aquí tienes los ingredientes. Para que pauses, copies, hagas esta receta. Y acuérdate que abajo en la descripción también los tienes. Y ahora vamos a ver cómo quedó esta miga. Cómo se deshilacha que hemos hecho un pan dulce súper fácil, súper rápido. Y que encima no le hemos puesto ni esencia de azahar ni nada. Todo muy fácil de conseguir. Tu pan dulce listo para disfrutar. Espero que lo hagas y que me dejes en comentarios qué tal te quedó. Y como siempre te digo, si te gustó el video, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada eso. Un beso y hasta la próxima. Gracias.